Y ahora nos vamos a Sonora, en donde las temperaturas infernales que se registran en el estado también tienen su lado positivo. Debido a que los altos niveles de radiación de los rayos del sol, tres empresas buscan establecer dos parques de energía solar en la entidad. Veamos la nota que nos envían de Telemax. El alto nivel de exposición solar que a diario enfrentan los sonorenses representa para muchos un pesar. Sin embargo, podría ser el atractivo para que vengan tres empresas españolas interesadas en establecer dos grandes parques de energía solar en Sonora. Uno que generaría 80 megavatios y el otro de más de 100 megavatios. Hay planes muy serios de establecerse aquí en Sonora para poder fortalecer las energías verdes. Tenemos la ventaja de que tenemos aquí muchas horas luz, la fortaleza de cómo estratégicamente se nos dirige aquí el sol, que todos lo sentimos a diario en el clima, pero también tiene sus ventajas competitivas. Declaró que las empresas están recibiendo todo el apoyo del gobierno del estado que les ha dado seguimiento y las facilidades necesarias para establecerse en Sonora. Incluso, comentó el gobernador, tendría que haber un compromiso de la administración estatal para de cierta manera comprarles un poco de energía. Lo cual te da dos ventajas. Uno, estar utilizando energía renovable. Y dos, estar utilizando energía para ser consumida en cualquier parte del país. Gabriela Medina, Noticias Telemax.